Ya comienza Superorquestados, un espacio de la Orquesta Sinfónica de Salta para encontrarnos con la música. Hoy, el chelo. Abuelita Esperanza, yo quiero contarte algo que sentí el otro día cuando escuchábamos la orquesta. No entiendo bien qué pasó, pero cuando escuché el violonchelo, creí que mi corazón se saldría de mi cuerpo. ¡Mijito! ¡Usted ha salido a su papá! Con esa sensibilidad que lo caracteriza. El violonchelo también forma parte de las cuerdas y es de madera y tiene cuatro cuerdas con un arco que la frotan. Sí, abuela. Eso ya lo sé. Yo lo que le digo es lo que siento. Eso que me produce que parece que me vibrará el pecho. ¡Ay, mijito! De eso se trata. Dicen los que tocan el violonchelo que cuando lo tienen apoyado en el pecho sienten esa vibración. Porque el violonchelo tiene sonidos muy graves, aunque también tienen agudos. Y los tocan sentado entre las piernas, como si lo estuvieran abrazando. Sienten que todo su cuerpo entero vibra. Entonces, Abue, yo siento lo mismo que los músicos cuando tocan. A veces también pareciera que alguien estuviera cantando. Me gusta mucho el violonchelo. Siento como si estuviera recostado en un colchón de música y el sonido me abrazara. Venga, mijito, póngase cómodo en el sillón y escuche esta sorpresa que le tengo. ¡Uh! Hermoso sonido el del cello. Y ahora lo escuchemos con orquízo. Y ahora lo escuchemos con orquesta. Y ahora lo escuchemos con orquízo. 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 Abuela Esperanzita. Abuela Esperanzita. Me gusta la música de orquesta. Me hace sentir súper orquestada. Ay, mijito, venga, que ya le he preparado un mate cocido con tortaditas con manteca. Hay que alimentar el cuerpo porque el alma ya le acabamos de dar de comer. Y ahora lo escuchemos con orquízo. Y ahora lo escuchemos con orquízo. Y ahora lo escuchemos con orquízo. Y ahora lo escuchemos con orquízo.